Atalaya Mining, operadora de la mina de Río Tinto, ha anunciado el fin de los trabajos de reparación de la vía rural HV5011, que conecta Nerva con el municipio de la Granada de Río Tinto, clausurada debido a un derrumbe que afectó su transitabilidad. Esta acción se enmarca en el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y su programa de responsabilidad social, con el que contribuye al bienestar de la sociedad y al entorno de la operación minera. Los trabajos de rehabilitación han consistido en la estabilización del talud derrumbado a causa de las fuertes lluvias. Las obras, valoradas en 80.000 euros, han requerido el uso de maquinaria pesada, incluyendo camiones dumper, retroexcavadoras, palas cargadoras y camión de succión. Estas intervenciones han logrado asegurar la estabilidad del terreno, permitiendo la reapertura de la carretera en condiciones seguras. Estamos aquí hoy para reabrir la carretera que va desde Nerva a Granada. Debido a las lluvias hubo un colapso del talud que tenemos detrás y la intervención ha consistido simplemente en trabajar de acuerdo con el ayuntamiento y con la delegación territorial de sostenibilidad de medio ambiente y poner los medios necesarios para poder reabrir esta carretera necesaria para el desarrollo social del municipio, dado que es el punto de acceso al nacimiento del río Tinto, Montera de Gozan y a sitios emblemáticos de aquí. El cierre de la HV-5011, antiguo camino del ferrocarril que lleva a Peña de Hierro, había causado molestias a los vecinos, afectando al sector turístico. Es la vía de acceso a algunos de los destinos emblemáticos de la zona, como Peña de Hierro, Montera de Gozan y nacimiento del río Tinto. Estamos viendo la finalización de obra de un sitio que corría peligro para la población y sabemos que es un sitio de paso para miles de visitantes a Peña de Hierro a través de la Fundación Río Tinto y era importante que estas actuaciones, cuando nos las pusieron en conocimiento, pusiéramos a las diferentes administraciones a trabajar para que cuanto antes y en el menor tiempo posible se pudiera restablecer la normalidad a este camino de paso para poder visitar y además de eso, muchos de los nervenses también pasan por esta zona en sus paseos. Pero bueno, había una parte importante que era poder seguir estableciendo la parte turística de Peña de Hierro y alrededores para que no hubiese ningún tipo de peligro. Y bueno, pusimos el Ayuntamiento de Nerva coordinado junto con Medio Ambiente y con la Fundación para poder restablecer esto cuanto antes y así ha sido. Atalaya Mining, a través de su fundación, se hace responsable de esta obra y su financiación y bueno, pues agradecimiento por supuesto siempre a esta empresa que haya tomado cartas en esta actuación para que hoy esté como está, sin riesgo alguno para las personas que tengan que transitar por este camino. Concientes del impacto negativo de esta situación, Atalaya decidió asumir la responsabilidad y la financiación de las obras en coordinación con el Ayuntamiento de Nerva y la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente, asegurando la eficiencia y máximas garantías en los trabajos. Estos han concluido con éxito, permitiendo la reapertura de la carretera al tráfico y restableciendo la conexión de Nerva con Peña de Hierro. Con esta actuación, Atalaya Río Tinto reafirma su compromiso con la sociedad local y su apoyo a las instituciones en la mejora de infraestructuras vitales para el desarrollo socioeconómico en la región. Este proyecto es una muestra más de la voluntad de la empresa de contribuir activamente al bienestar de la sociedad local, contribuyendo a que residentes y visitantes puedan disfrutar de los recursos naturales y cultulares que ofrecen Nerva y su entorno.